Chicos, así es, estoy muy contenta porque estoy aquí en la sala para conversar un tema muy interesante con nuestra querida Wildania Peralta, ella es psicóloga, terapeuta, familiar y de pareja. Wildania, bienvenida, hablemos hoy de los adolescentes. Ay, Wildania, hola. Hola, hola, ¿qué tal? Feliz de estar aquí con ustedes como cada lunes. Hoy vamos a hablar de un tema interesante porque es un reto tanto para la persona adolescente como para su familia, su sistema familiar, sus padres. Entonces, tú y yo, que tenemos hijos adolescentes, ¿verdad? Ay, no, preadolescentes, preadolescentes, ya adolescente, ya adolescente, ya los 12, sí, es adolescente. Necesito terapia, lo primero que es la primera que necesita terapia soy yo. Ya mi hijo es casi adolescente. Sí, tu hijo tiene 12 y mi hija también tiene 12, entonces a partir de los 12 años empieza la adolescencia, está en la etapa de la adolescencia primaria. Y no me hagas eso, Wildania. Justamente es una etapa de muchos cambios. Ay, sí. Y los cambios son no solamente para la persona adolescente, sino también, como decía, para el sistema familiar, que muchas veces genera una crisis por la misma incapacidad para adaptarse a todas esas cosas que van llegando con esta persona nueva, que no es un niño ni una niña, pero tampoco es un adulto o adulta y entonces no sabe lo que es. Entonces, ¿cómo se siente el adolescente? ¿Él realmente está entendiendo su proceso en esa etapa de su vida? La mayoría de las veces no lo entiende, porque en su propia confusión, en el hecho de no quiero que me traten como un niño, pero tampoco soy adulto y sé todo lo que quisiera saber y tampoco tengo autonomía e independencia, porque no tengo recursos económicos. Entonces, se crea como esta confusión y lo que hacen es intentar identificarse con sus iguales, con los demás compañeritos, con los compañeros también del barrio, con sus amigos. Entonces, para los adolescentes hay tres cosas importantes, que es el cuerpo físico, pero no para fortalecerlo, nutrirlo ni nada de eso, sino cómo se ven, si me veo bien, exactamente, en el aspecto físico, cómo me veo. El teléfono, hay adolescentes incluso que han dicho, me quito la vida si me quitas el teléfono. ¡Ay, no! O sea, para ellos el teléfono viene siendo una ventana al mundo y un medio de adquisición de información y de interacción que muchas veces no están dispuestos a desplazarlo, demasiado importante. Y por tercero, los amigos, sus iguales, su grupo de pertenencia, las personas con quienes ellos se identifican. Y a veces los papás, pues, estando así con ese temor, porque lo que pasa con los papás, como tú dices, es cómo se sienten los adolescentes. La mayoría parte del tiempo se sienten confundidos o se sienten demasiado seguros de lo que ellos supuestamente saben y no saben nada. Entonces, los papás están atemorizados, totalmente atemorizados, todos ignorando lo que pasa con el adolescente y también olvidando lo que pasó con ellos cuando eran adolescentes. Entonces, eso crea una atmósfera de tensión, porque el padre o la madre muchas veces quiere estar encima del adolescente y el adolescente lo que quiere es, esta persona adolescente necesita que le acompañen. A veces el adolescente te va a hacer creer que no, que no te necesita, que no te quiere cerca, que no le hables, que estás muy encima. Sin embargo, lo que realmente necesita es compañía, que tú estés ahí, que cada vez que estés sintiéndose un poco perdido, tú puedas decirle, estoy aquí, y que pueda establecer un sistema de apego seguro, pero esto no se hace de repente. Esto se va creando desde las primeras etapas de esta persona que va en crecimiento. Y entonces ya después en la adolescencia hay muchos papás, porque aplatanándolos, aplatanando el tema, hay muchos papás que en la adolescencia quieren hacer cambios, pero ya se les hace muy difícil. Dios mío, qué difícil. Eso es tan importante lo que tú comentas, Wildani. Y te quiero preguntar, ¿qué tú nos recomiendas a los padres en estos tiempos que no son los mismos de hace una, dos décadas, tres décadas, donde generalmente había uno de los padres en la casa? Hoy en día mamá y papá prácticamente en todos los hogares están trabajando. Y se nos hace muy difícil, porque físicamente nosotros también nos cansamos, llegamos en la noche, muchos llegamos cansados, ya no tenemos la energía. ¿Cómo podemos hacer para sacar ese tiempo, jugar con nuestros chicos, conversar con ellos, para tratar de sobrellevar la situación? Bueno, en primer lugar, comprender, comprender la etapa en la que está esta persona adolescente y cuáles son sus necesidades. Comprender el momento en el que yo estoy a nivel emocional como papá o como mamá. Lamentablemente, es cierto, tenemos que salir a trabajar y nos pasamos todo el día prácticamente fuera de la casa. Entonces, necesitamos sacar el momento, entender que los adolescentes en su sistema de comunicación necesitan una comunicación afectiva, que significa que cuando ese adolescente quiere hablar contigo, ese es el momento en el que quiere hablar. Si tú le dices, espérate, hablamos mañana, estoy muy cansada, muy cansado, no quiere hablar al día siguiente, lo que va a interpretar es que tú lo estás ignorando y lo estás inhibiendo de tu compañía. Entonces, es importante también, en segundo lugar, estar conscientes de qué es lo que nosotros debemos desempeñar como guía de esa persona adolescente. Entonces, cuando llegamos cansados de trabajar, es necesario estar ahí. Para poder ayudar al adolescente a drenar su energía, necesitamos también que tengan una imagen positiva de ellos mismos, de la etapa en la que están viviendo. Y si nosotros nos llenamos de temor y comenzamos a amenazar o a prohibir cosas para que ellos se sientan acorralados, entonces ellos no van a tener una imagen positiva que les permita empezar a drenar esa energía. Yo siempre digo, necesita estar interactuando, haciendo cosas, trabajando en algún deporte, aprendiendo algún instrumento musical, algún idioma, teniendo algún hobby que le entretenga, que le ayude, natación, puede ser incluso ballet, danza. Excelente. Cualquier actividad que permita que ese adolescente pueda drenar su energía, compartir con otros adolescentes de su grupo, sentir un nivel de pertenencia. Entonces, esto lo va a ayudar y que su padre o su madre, quienes los están acompañando en la casa, pues puedan estar ahí disponibles, tanto para establecer una comunicación afectiva, que eso importa si el adolescente quiere hablar contigo cuando tú te vas a dormir, que ya tienes casi los ojos cerraditos, tú poder prestar atención y cuando necesita que tú lo llames y utilices tu autoridad, porque es muy importante, el amor y la autoridad mezclado. No puede ser solo autoridad, porque entonces se va a convertir como en una cárcel y va a levantar, exacto, va a levantar esta actitud negativista desafiante que va a querer imponerse, porque es la vía por la que puede crear una identidad. Exactamente, que es que los padres llega un momento en que nos vamos convirtiendo como en vez del mejor, del aliado, del amigo, del refugio, ya nos vamos convirtiendo como en esa persona que nos aleja de nuestros amigos, que nos complica la vida, un fastidio, entre comillas. Entonces, ¿cómo podemos corregirlos, guiarlos, mantener esa relación cercana sin morir en el intento? Bueno, la comunicación efectiva es muy importante, incluyendo el afecto, el amor incondicional, porque esta condición de padre e hijo, aunque es una condición que es jerárquica, es una condición vertical, igual el hijo tiene que saber que cuenta contigo, que tú lo amas de manera incondicional, que no importa lo que esa persona está haciendo, tú siempre vas a estar ahí. Entonces, ejercer la autoridad en una comunicación efectiva, ven acá, necesito que hablemos, siéntate, porque tengo que explicarte tal cosa, me llamó la atención tal y tal cosa que te vi haciendo, o que te vi escuchando, y necesito establecer tales y cuales límites, porque los límites son un propulsor de seguridad, y los padres tienen que aprender también a poner límites, desde siempre, no solamente en la adolescencia, sino también desde siempre, para que ellos puedan saber hacia dónde deben dirigirse, qué, cuándo y cómo deben hacer las cosas, porque necesariamente el padre es quien dirige, aunque el adolescente muchas veces no le guste. Interesantísimo, Wildania, nuestro querido Alex, tiene una pregunta. Claro, a mí me llama la atención el hecho de que, amén, de que los muchachos hoy día no vienen con un manual, con el que uno como papá tenga que saber cada uno de los elementos, para poder desarrollar en ellos un crecimiento bonito y efectivo. Sin embargo, hay padres que se desesperan, Wildania, y eso es importante también, que nosotros podamos enviarle un mensaje a aquellos, sobre todo padres muy jóvenes, que no saben lidiar, y que automáticamente, pues bueno, con lo que le saltan estos muchachos, claudican en el instante. Entonces, ¿cuál sería el mensaje para papá, mamá, que tienen adolescentes difíciles de poder lidiar con ellos, y que esa educación efectiva que debemos darle, venga a ser quizás el consejo a futuro, que les haga hombres y mujeres prósperos y buenos, ¿no? Y también te incluyo los padres o madres solteros en ese grupo. Sí, sí, ¿cuál es la recomendación que yo le estoy? Como dice nuestro compañero, no tenemos el manual, entonces, como no tenemos manual para criar, las informaciones ahí están. Si no sabemos cómo hacerlo, no importa en el estatus en el que nos encontremos, si es una madre soltera, un padre soltero, no importa si tenemos mucha información, si estamos desesperados, si nos hemos olvidado, de cómo nosotros vivimos la adolescencia, y de las necesidades que nosotros pudimos haber tenido, es ideal que se informen, que se eduquen, si no saben lo que está sucediendo, y no saben cómo manejarlo, busquen información, busquen ayuda, hay libros interesantísimos, hay incluso personas añadiendo muchísimo valor en las redes sociales acerca del tema, entonces, si no sé cómo hacer esto, y esto me está sobrepasando, y me está desbordando, y estoy perdiendo el control, entonces, yo busco la manera de aprender. Excelente, y también auxiliarnos de profesionales como tú, en este caso, Wildania. Por favor, dime, ¿cómo podemos seguirte o contactarte? Bueno, aquí estoy en las redes sociales, es Wildania Peralta, mi usuario, y también ya pronto abriendo un consultorio aquí en Santo Domingo, consulto de manera virtual, pero voy a consultar aquí en Santo Domingo los lunes, así que voy a estar en telar de emociones, el centro de la doctora Natalia Montero. Interesantísimo, muchísimas gracias, Wildania, este tema siempre necesita mucho, mucho, mucho más tiempo, ya lo saben, Wildania Peralta ha estado con nosotros, y el señor Alex Santiago, tiene algo muy interesante por ahí, adelante. Muy bien, claro, cada lunes, pues, le tenemos con nosotros, es una gran aliada de este programa, y qué bueno que llega con temas valiosos, para nosotros poder entonces aplicarlo, nuestras familias, y tener así una crianza positiva, oigan eso, crianza positiva, de eso es que se trata, y acá vamos a estar en el mangú de la mañana siempre, para aportar desde la dinámica de crecer, en libertad, pero con amor. y acá vamos a estar en el mangúr,